Sí, buenos días señor gobernador, si me permite explicarle el funcionamiento del módulo de canje de armas de fuego. Primeramente se recibe el arma y hacemos las medidas de seguridad para verificar que no haya nada en la recámara y llevamos a cabo el registro, los datos que presenta el arma de fuego. En este caso es un fusil calibre 5.56 milímetros, modelo XMX, matrícula L19-8522, marca Bushmaster. Por ser un arma larga de uso exclusivo del ejército, le corresponde a la persona que viene a donar el arma una compensación económica de vales por 3.500 pesos, mismos que se le entregarán en este momento. Canje de armas para que todo aquel neolonés que tenga un arma en casa pueda intercambiarla por un recurso económico importante. Hoy tuvimos el ejemplo de una nolonesa que trajo un arma larga y de intercambio se le otorgaron 3.500 pesos que va a poder utilizar para su familia. Este programa del ejército mexicano va a estar de aquí a finales de año en los municipios de Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Montemorelos, Cadereyta, Escobedo, Santa Catarina, Linares y Allende.